Hola, ¿qué tal? Los saluda Oscar Jiménez desde la capital de Tamaulipas. Usted puede ver que en el río San Marcos, aquí en Ciudad Victoria, ya va muy avanzado el puente o la construcción del puente de la colonia moderna, un tema que se hizo muy famoso con las pasadas lluvias torrenciales en el 2014, que destruyó un vado aquí en la colonia moderna. Hubo después de estas torrenciales lluvias mucho flujo de agua sobre este cauce y el vado que usted puede ver allá al fondo, pues se destruyó y hubo por ahí algunas personas accidentadas y al cruce del vado. De manera irresponsable, algunas personas murieron ahogadas cuando se les advertía que no cruzaran a pie por ese vado. Pero en fin, ya va aquí muy avanzado la construcción de este puente de la colonia moderna que va a ir a estos dos sectores, el boulevard Pargenes Balboa en su ampliación y la colonia moderna. Así es que vamos a tener otro rostro de Ciudad Victoria. Yo creo que en unos cuatro o cinco meses más esto va a estar construido. Usted ya veía casi todos los pilares están ya edificados, solamente faltan unos dos de en medio. Ya la plancha de uno de los extremos del puente, sobre unos aguados que no se edificó y hace todo. Para Telerred, en Nuevo Laredo, Oscar Jiménez desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.